Con la imposición de la medalla Fue en la Causa fue condecorado un grupo de oficiales, suboficiales y soldados que se han destacado por su trabajo en la 5ª Brigada del Ejército. Como comandante al Ejército a reconocerle al señor General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, al señor Coronel Alberto Rico, comandante de la 5ª Brigada, al señor Coronel Juan Rendón, comandante de la 1ª Brigada del Ejército, y al señor Coronel Hílvar González, comandante de la Brigada 30 del Ejército de Colombia. A ellos, en cabeza de su líder, de su comandante, el general Pinto, vine a reconocerles en el día de hoy su trabajo, su consagración, su espíritu de cuerpo, su dedicación, su profesionalismo por el trabajo adelantado en los departamentos que tiene bajo su responsabilidad el comandante de la 2ª División. Dentro del personal condecorado se encuentra el cabo primero Óscar Eduardo Sorarte Gómez, que no se dejó sobornar por delincuentes que transportaban mil millones de pesos que serían usados para comprar a estupefacientes. Que sigan así, trabajando de la mano con sus coroneles, haciendo patria, estabilizando las regiones, sirviendo de enlace con todos los gobernantes de nivel departamental y municipal, hasta las acciones de Juntas de Acción Comunal, para poder nosotros construir y ayudar a todos los colombianos que quieren ver esta nación progresista, esta nación en lo más alto, lo que nos merecemos los colombianos, un país seguro, un país tranquilo, un país donde todo el mundo pueda trabajar. De igual forma, el comandante del Ejército Nacional ratificó el compromiso de sus soldados, quienes continúan desarrollando operaciones militares a fin de neutralizar el accional delictivo de grupos armados al margen de la ley.